La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días y pero en criterios ideológicos, y no pedagógicos, ignorando la opinión de los expertos, situándose fuera del conocimiento que en años de la aprobación a los costos de la Lleida y Enseñamiento del Valenciano, sin capo de contra, haciendo por la vía de la imposición y más teniendo la experiencia de más de un cuarto de siglo de inversión lingüística en Valenciano. No tiene precedentes evaluados a nivel internacional y significa, en la práctica, la pérdida de capacidades lingüísticas de la alumnada. Las nuevas generaciones no tendrán garantía que... ... ... ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!